La comunicadora y actriz María del Carmen Hernández expresó que su corazón y los de su familia están destrozados con el asesinato de José Carlos Hernández Hernández de 24 años a quien definió como un muchacho amoroso a pesar de sus peculiaridades Claudia Rodríguez nos cuenta que la madre visiblemente perturbada solo pide justicia divina Lamentablemente le llegaron sus papeles y se sentía muy contento y salió a celebrar Fue una primera actividad a la que yo lo llevé de motoristas, de bikers y en la segunda actividad que fue un concierto no lo dejaron ni entrar porque lo agredieron físicamente y le arrebataron la vida Con los ojos hinchados de las tantas lágrimas derramadas y con voz difónica María del Carmen define a su hijo como un joven entregado a lo que siempre le gustaba, su música Sentía muy artista y así lo era, José Carlos decidió irse a vivir a Chicago De Chicago pasó a Argentina con un grupo de rock y eso era lo que él hacía José Carlos era músico 100% A ella, madre de otros tres vástagos, no le importaban los piercings, los tatuajes, su pelo largo ni la ropa negra que usaba Solo el trato que le daba a su familia Ese era mi hijo, esa es mi versión, esa soy yo como madre Y de todo el que lo conoce, todo el que lo conoció lo trató Supo quien era José Carlos detrás de esa vestimenta negra Por esta razón está sorprendida con las versiones que se han difundido sobre él Se fue a Argentina porque allá no lo miraban como una persona rara, sino como el artista y como muchos otros que llevan esas corrientes Pero mi hijo no era un delincuente, no estaba en ligas raras Y lamentablemente esto le ocurrió porque fue la voluntad del señor Sobre el crimen del también hijo del amiguito, Cochi Hernández, ido a destiempo María del Carmen y su tío Tito Hernández quieren que se aclare Para despejar esas nubes de versiones que se han posado sobre el caso Que han escrito cosas que no tienen nada que ver con la realidad Y me apena porque formo parte de los medios de comunicación Y entiendo que la gente debe buscar la verdad antes de publicar cosas dañinas Mientras que la Policía Nacional informó que tiene en su poder el cuchillo tipo Rambo Utilizado en el asesinato del joven También que fueron identificados otros tres implicados No es verdad, no es verdad, no es posible Que una persona que mate de 27 puñaladas a un infeliz Como era José Carlos, a un niño sano Lo hizo por equivocación Nadie se puede equivocar 27 veces Ese mensaje no se le puede mandar a la sociedad Mientras que se activa la búsqueda del chileno y el brujo Acusados por la joven Cristi Lorena Sánchez de violarla En tanto que fueron enviados a la justicia Miguel Ángel Bautista Mota Joséías Benjamín Mota Lorenzo Y Darwin Almanzar Guerra El músico José Carlos Hernández Hernández Tenía tres años sin venir a la República Dominicana Residía en Argentina Donde además de ser integrante de una banda de rock Daba clases de batería En la funeraria Blandino Claudia Rodríguez, CDN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!